Del 28 de noviembre al día 1 de diciembre, en Cartagena, Colombia, la Federación Internacional de los Trabajadores de Transporte celebrará su conferencia regional. En ella, aproximadamente 250 dirigentes sindicales, hombres y mujeres de América Latina y el Caribe, van a debatir sobre los nuevos retos que las tecnologías, los nuevos retos que la situación económica y social de nuestros países tienen para los trabajadores de transporte. Hacemos un llamado junto con la compañera Cristina Cadavid, presidenta del Comité Regional de Afiliados de la ITF, para que todos los sindicatos afiliados sean parte de este encuentro. Queremos además que todos los compañeros de América Latina y el Caribe vean la nueva esperanza que hay en Colombia como resultado del proceso de paz, porque creemos que hay grandes expectativas para que la paz sea duradera, pero sobre todo con respeto y justicia a los derechos de los y las trabajadoras. Te esperamos.